Se comprometió Cristina Pérez Ay, qué suerte Petri se llama él Petri, Jorge Luis Petri Luis Petri Eligieron Mendoza porque desde allá vino la familia de ella de Tucumán fue viajar en un lugar espectacular Dice que es más que un compromiso y menos que un casamiento, dijo ella Ay, cómo Más que un compromiso, menos que un casamiento No están viendo nada a fondo Dice que tienen claro que van a terminar el resto de su vida juntos No saben de qué forma Bueno, qué sé yo Yo por ejemplo también lo tengo claro eso con mi nombre Pero no sé si está bien que lo diga No sé de qué forma Por ahí, no sé, no importa A ver Metí tú Hagamos una cosa Vemos la nota y lo analizamos Cristina, contámelo todo acerca del compromiso La verdad estoy muy feliz ¿Te te ve? Muy feliz Mirá, el anellito acá ¿Cómo fue? ¿Cómo te lo pidió? Acá tengo la L de Luis Empezamos por... Nosotros empezamos con este... El primer paso fue este tatuaje Yo no tengo ningún tatuaje Y cuando nos tatuamos ya dije Esto va en serio Tiene el corazón de paz De mucha paz El día después de su cumpleaños Estábamos cenando Festejando juntos Su cumpleaños Ahora el 2 de abril Y se me arrodilló Al lado de la mesa Y yo no podía creer Pero no porque no podía creer Lo que me proponía Sino porque Me parecía súper fuerte Y armamos Esto que pasó el sábado De manera entrañable Porque Yo hice venir a mi familia De Tucumán Vino la familia de Luis Elegimos un lugarcito En la cordillera Que nos pareció simbólico ¿Casamiento para cuándo? Bueno el otro día Me preguntaban En el canal Pero che Tenías el ramo ¿Fue un compromiso? ¿Fue algo más? Y le digo yo La verdad que fue Más que un compromiso Y un poco menos Que un casamiento Porque si fue Nosotros nos prometimos Amor para toda la vida Lo que no tuvo Fue la burocracia Del casamiento ¿La quieren tener? Y yo creo que Si eso se da Que sentimos Que lo necesitamos Como un próximo paso Lo vamos a hacer Pero vamos a dejar Que esto vaya teniendo Sus tiempos Martín Fierro Es el tema Ustedes son una fija Obviamente Ya lo saben Van a estar ahí Ternados Con probabilidades De ganar Ahora Si te ofrecen Conducir ¿Conducirían Los Martín Fierro? Si me ofrecen Conducir Conduciría Por supuesto Con mucho Con el honor De hacerlo Pero todavía No existió Más que el rumor Que apareció En algunos medios Realmente no hay Nada de eso En los hechos ¿Con tu co-equipar Te gustaría hacerlo O decís No, preferiría Con otro Para hacer un cambio No, con Rodolfo Jugamos de memoria Chicos, que piel Que tiene Cristina Sí, la verdad que sí Ah, una línea divina Impidiable Escúchame Entonces, este compromiso Así, para siempre Para siempre Para siempre Pero no quiere pasar Por la iglesia Por ahora Está bien No creo que va a pasar ¿Cómo que? ¿Vos decís que sí? Me parece que sí ¿Sí? Yo la veo muy enamorada A los dos A él también Pero no lo conozco Y se conocieron Por el teléfono ¿Cómo? Porque ella Él era diputado Ella hace una entrevista Telefónica Y ella dijo Qué prosa Que tiene este hombre Que a partir de ahí Dijo Lo quiero conocer Ella le gusta mucho La intelectualidad Que es bien preparada Y le gusta siempre Tener un intercambio Me parece que El primero de un hombre Le gusta admirarlo Igual que se metió Pero hasta el fondo Martín Fierro creo